¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vuelvo con otra misión más del Lich King que se llama Super Huevomático. ¿Cómo pasó con la misión del Enigma de Cortello? Que si no vieron todavía el video se lo voy a dejar por acá arriba. Esta misión puede que nos haga perder ahí un poco porque Blizzard no nos da muchas instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer. Así que les voy a contar los pasos que hay que seguir para poder completarla. Seguramente vieron por Tanaris una máquina que pide un objeto. La máquina se llama Huevomático y nos pide el objeto de Huevo de Hipógrifo. Este huevo lo vamos a tener que conseguir en un mapa. Lamento decirles de que nunca lo van a encontrar en Tanaris, va a ser en Feralas. Así que nos vamos a agarrar ahí un grifo o nos vamos a ir a pata caminando hasta Feralas. Nos vamos a ir a estas coordenadas que hay por acá. Vamos a encontrar tres nidos de Hipógrifos que contienen huevos. Estos huevos a veces pueden no estar, pueden estar ahí como desaparecidos porque otra persona los agarró y está en tiempo de respawn. Ahí, bueno, vamos a esperar un tiempo y van a volver a aparecer. Y ahí vamos a poder agarrar el objeto. Vamos a poder llevar de a un huevo en inventario. Lo tenemos que llevar hasta nuevamente Tanaris. Y una vez que llegamos a Tanaris vamos a poder completar la misión. Como recompensa nos va a estar dando un cajón de huevos. Y si lo abrimos en el inventario nos puede dar distintos objetos. Pueden ser huevos buenos, extraordinarios, normales o estropeados. Podemos repetir la misión varias veces hasta que nos dé distintos de todos estos ítems. Necesitamos uno de cada uno para poder completar unas misiones que nos van a salir después. Que se llaman un huevo de primera, un huevo muy especial, un huevo pasado y un huevo normal. Las recompensas van a poder ser pociones, pergaminos o también armaduras y armas. Es, bueno, con un índice de probabilidad. No siempre van a salir. Pero bueno, podemos tener la posibilidad de que nos caiga un arma azul, por ejemplo. O algunos esquemas que son, por ejemplo, de encantamiento o de peletería. Si les gusta, por ejemplo, correr maratones. Bueno, esta va a ser su misión. Porque van a tener que ir de mapa a mapa. En el caso de la ALI al menos nos deja el maestro de vuelo un poco lejos de los nidos de hipógrifo. Así que bueno, esto es todo de la misión. Si te gustó el video, te invito a que me dejes un me gusta. También te podés suscribir al canal. Si tenés alguna duda, dejame en la cajita de comentarios. Yo estoy contestando ahí todos los comentarios que veo. Yo soy Kia y nos vemos en otro video. Chau chau.